Este tema, voy a tirar ahora, lo escribí pensando en toda la violencia que se está viviendo en todos los países del mundo. Aquí en Puerto Rico también está demasiado violento. Todo lo que se está viviendo ahora en Venezuela, que lo vemos, que lo estamos viendo desde afuera, y que no somos venezolanos como para poder asumir posturas políticos partidistas, porque no vivimos allí y no somos venezolanos, pero vemos desde afuera, ahí de todo. Lo que no podemos hacer es dejarnos engañar por ninguno de los medios nunca. Hay que proteger eso. No podemos dejar de engañar por ningún medio de comunicación. Y hay que abogar por la paz ahora mismo. Y porque no continúa la violencia allí en ningún país, y aquí en Puerto Rico. Este tema se llama La Bala.